Pues nuevamente buenos días, bienvenidos a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-004-2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerarios del Gobierno Constitucional de Morelos, Jalisco. Voy a nombrar lista, ciudadana, don Madre Carmen Orozco González. Presente. Licenciado Moisés Monroy Mercado. Presente. Contador Público de Tridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Licenciado Álvaro Sánchez Gómez. Presente. Ciudadana María del Carmen Galligos de la Mora. Presente. Licenciado Salvador Mora López. Presente. A su nombre de este educador. Comentarles, tenemos presencia de cinco proveedores que están participando. Viene siendo María Isabel Nery, a la barrieta, de seguros a firme de S.A., de C.B., a firme de Grupo Financiero. A Laura Robles, Chup, Seguros México S.A. Y Alfonso Rafael Navarrete, Navarro León, Azo Seguro. Sí, buen día. Y Jorge Dom. Jorge Dom, perdón. Dom. De la empresa Seguros. Perfecto. Y Osvaldo Tamayo, General General Seguros. Perfecto. Estamos presentes. Tenemos 142 preguntas que nos llegaron por correo electrónico en formato número 2, que son como los más con las bases. Vamos a dar ahorita lectura a cada una de las preguntas por las empresas conforme nos fueran llegando y vamos a estar contestando. El área requiriente viene siendo directamente por el oficial mayor, licenciado Salvador, y las cuestiones legales van a ser por el área con el asesor jurídico. Y nos va a ayudar a darle lectura al asesor jurídico. Entonces, empezamos. Cualquier duda, vamos a ir a claro. Con su venia presidenta, buenos días para todos. Tenemos, se presentaron 8 empresas, manifestaron intuición de preguntas y empezamos. Por parte del grupo de la empresa Seguros en Potosí S.A. no manifestó ninguna pregunta. Por parte del VentLive, pregunta número 1. Página 1, de 31, numeral, primera, antecedentes, primer párrafo. Representada, bien autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Pianzas, denominada el seguro de vida como seguro institucional de vida, grupo, otorgando las mismas condiciones solicitadas. Agradecemos que en la convocante confirmar que podemos utilizar esta denominación para la representación de la propuesta a favor de pronunciarse al respecto. Si es posible. Página 2. Agradecemos a la convocante confirmar que para todas aquellas condiciones no establecidas o especificadas en las bases de la presente licitación, operarán de acuerdo a las condiciones generales ofrecidas por esta aseguradora y registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Pianzas, siempre y cuando no contravengan las posiciones legales vigentes. Es correcto. Página 3, página 2, de 31, numeral, 4, especificaciones de lo requerido. Agradecemos de la convocante indicada cuál será la vigencia para la presente póliza, favor de pronunciarse al respecto. La vigencia será a partir del primer minuto del día 20 de febrero de 2020 hasta el último minuto del día 20 de febrero de 2021. Página 4, página 2, de 31, numeral, 4, 4, cuarta, especificaciones de lo requerido. Estimamos de la convocante confirmar que será cumplimiento dicho numeral representando la transmisión anexual, además de la propuesta económica con las modificaciones y precisiones que se deriven de la cumbre de creaciones. Favor de manifestarse el correcto. Es correcto, debiendo cumplir el licitante todos los requisitos señalados en las bases y los solicitados en el anexo 1. Pregunta 5, página 5, de 31, numeral, 1, documentos para acreditar su existencia y personalidad, subnumeral, 1, para personas morales, inciso A. Agradecemos a la convocante confirmar que para dar cumplimiento a este punto con la presentación del acta constructiva acompañada de la escritura pública que contiene la concurso de los estatutos sociales vigentes y mi representada, en donde se encuentran claramente todas las modificaciones que ha tenido el acta constructiva. Por favor, de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta 6, página 7, de 31, de la gran décima, subnumeral, 1, la entrega, 2, párrafo y página 19, de 31, anexo 1, segundo párrafo. Agradecemos de la convocante confirmar que no aplica la entrega de muestras de productos, toda vez que el objeto requerido en esta licitación es el servicio de un seguro. Por favor, de pronunciarse al respecto. Es correcto. No se requiere. Pregunta 7, página 8, de 31, numeral, 3, contenido de las propuestas, inciso B. Gracias. Agradecemos de la convocante confirmar que el índice solicitado podrá hacer referencia al contenido y número de apartado de la carpeta, ya que los separadores se encuentran marcados con el mismo para facilidad en su ubicación. Por favor, de pronunciarse al respecto. Es correcto. Perdón. Pregunta 8, página 8, de 31, numeral 3, contenido de las propuestas, inciso B. Agradecemos de la convocante confirmar que el coliado se forma consecutiva por en una sola cara de la hora. Quiero interpretar que significa hoja. Y de acuerdo al orden solicitado en las bases, y no será causada descalificación la falta de folio en alguna de las hojas, siempre y cuando se mantenga la continuidad de la información. Por favor, de pronunciarse al respecto. Deberán estar foliadas de manera continua, según sea el caso de como el licitante lo presente. Si la información es en un solo lado de la hoja, o si es por los dos lados, hojas útiles, por favor de pegarse las bases. Pregunta 9, página 11, de 31, numeral 17. Agradecemos a la convocante confirmar que el contrato puede ser ajustado por la convocante y la institución que resulta adjudicada. Asimismo, dicho contrato versa sobre la expedición de la póliza de seguro de vida, y que su contenido será acorde a las condiciones y requerimientos establecidos en las bases de la licitación y a aquellas modificaciones que resulten de la punta del trato en la labor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Y el contrato se elaborará por el área política del ayuntamiento con el licitante ganador, por lo que las condiciones que verán sobre el mismo serán en base a los solicitados en presente licitación. Pregunta 10, página 18, 31, anexo 1. Requerimientos. Agradecemos de la convocante confirmar que las coberturas a otorgar son A. Fallecimiento. B. Pago de suma asegurada por invalidez total y permanente. C. Dobre indemnización por muerte accidental. D. Pérdidas orgánicas. Escala A. E. Gastos funerarios. Favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta 11, página 18, 31, anexo 1. Requerimientos. Primera viñeta. Agradecemos de la convocante confirmar que las coberturas de invalidez total y permanente. D. Dona indemnización por muerte accidental. Pérdidas orgánicas. Escala A. D. Dona indemnización por muerte accidental. Agradecemos de la convocante confirmar que el pago de la prima de la póliza será cubierto en su totalidad por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto. Pregunta 13, en caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, agradecemos de la convocante indicar que el pago de la prima. Favor de pronunciarse al respecto. Se aclaró la pregunta que el pago de la prima de la póliza se aclaró. Pregunta 14, página 18, 31, anexo 1. Agradecemos de la convocante indicar que la institución INSS o ISTE es reencargada de realizar el dictamen médico correspondiente a la invalidez total y permanente. Favor de pronunciarse al respecto. Favor de esperarse lo señalado en el anexo 1 de las bases. La institución de salud que ha dictaminado a la invalidez total y permanente será el Hospital Regional de Patitlán de Morelos, Jalisco, adscrita a la Secretaría de Salud del Estado. Pregunta 15, en el alcance de la pregunta anterior, en caso de que no sea alguna de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, estimaremos de la convocante indicar que el dictamen médico deberá ser emitido únicamente por médico especialista en medicina de trabajo. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta a la presente pregunta fue contestada en la pregunta del tercero. Pregunta 16, página 18, 31, anexo 1. Requerimiento. Agradecemos de la convocante confirmar que la cobertura de invalidez excluye la de fallecimiento. Favor de pronunciarse al respecto. No, la póliza deberá amparar invalidez y cobertura por fallecimiento de forma vitalicia. Pregunta 17, página 18, 31, anexo 1. Agradecemos de la convocante confirmar que en caso de controversia, en el caso de invalidez total permanente, la aseguradora a su cuenta y riesgo podrá revisar el dictamen que se ha expedido a través de un médico certificado en medicina de trabajo. Favor de pronunciarse al respecto. Incorrecto. La compañía de seguros se deberá de apegar al dictamen elaborado por el Hospital Regional de Tepatica. Pregunta 18, página 18, 31, anexo 1. Requerimientos. Sexta viñeta. Estimaremos de la convocante nos indica si las edades de aceptación quedan de la siguiente manera. Para la cobertura de fallecimientos sin límite de edad. Para la muerte accidental y pérdidas orgánicas, admisión de 15 a 69 años, cancelándose a la edad de 70. Para la impedida estatal permanente, admisión de 15 a 64 años, cancelándose a la edad de 65. Favor de pronunciarse al respecto. Favor de apegarse a la edad. Lo ha señalado en el anexo 1 de las bases. Es sin límite de edad para los asegurados. La licitada de página 18, 31, anexo 1. Requerimientos. Octava viñeta. Estimaremos de la convocante confirmar que la designación de beneficiarios será de forma autoadministrada. Es decir, la convocante resguardará las designaciones de los beneficiarios requisitados por los asegurados. En caso de presentar la autoridad prevista en el contrato, enviará el original de la designación de beneficiarios, haciendo constar que es la última que la voló a la seguridad. ¿Cómo le pronunciarse al correcto? Es correcto. Al respecto, es correcto. Pregunta 20. Con el fin de obtener una evaluación adecuada del riesgo, amablemente solicitamos a la convocante la siniestralidad ocurrida por su grupo en los últimos 5 años, desglosando a detalle de los siniestros pagados por fecha de ocurrencia, casos, montos pagados y cobertura aplicable. B, que en el número de personas aseguradas y la regla de suma asegurada o el monto de suma asegurada total de cada vigencia pasada solicitada. C, indicar si la siniestralidad contiene siniestros ocurridos y no reportados. A su favor de manifestarse respecto, la información solicitada se entregará al final de la presente junta. Al final de la junta se contribuye a entregar. ¿Pero la van a subir a portar? Sí, se entregará y la vamos a subir. Para los que están muy presentes, al final de la junta se va a entregar y los que no pudieron ver, se suben. Gracias. De nada. Página 21, página 18 de 31, anexo 1, apartado de notas. Agradecemos confirmar que este punto se cumple con la presentación del Poder Notariado del Representante Legal, solicitando en la página 5, numeral 1, para personas morales, inciso B, por favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Página 22, para efectos de claridad y legalidad del presente procedimiento de adquisición pública, se solicita a la convocante si sirva ratificar que se cuenta con la autorización presupuestaria y recursos económicos legalmente autorizados para la contratación del seguro de personas que se solicitan, por favor de pronunciarse al respecto. Se ratifica si se cuenta con el presupuesto para la contratación de este servicio. 23, en caso de que la declaración anterior sea respondida en sentido negativo, se solicita a la convocante si sirva indicar el procedimiento y fundamento legal bajo el cual se espera recibir los recursos para cubrir el pago de las primas de seguro que se solicita, por favor de pronunciarse al respecto. Respuesta manifestada en la pregunta que antecede. Pregunta 24, respecto a las características del grupo asegurado y en apoyo al Estado mexicano, como parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, y en la ejecución de acuerdos de COE, que se modifica el decreto que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y pórroga de licencias, permisos y autorizaciones y concesiones, esta aseguradora tiene registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Pianzas la cláusula general por virtud de la cual se salgan los efectos del seguro de aquellas personas aseguradas, beneficiario y o contratante que se ubique dentro de alguna lista oficial relativa o vinculada con delitos que agiten contra los intereses del Estado y o de los países mencionados, OCTE, por lo anterior, se solicita a la convocante, se sirva ratificar que en caso de que mi representada resulte adjudicada, la cláusula general referida formará parte de las condiciones en seguridad o gesto del paciente procedimiento. Se ratifica. 25, pregunta 25. Mi complemento a la pregunta anterior, y para el caso de que la misma sea contestada en sentido negativo, se solicita a la convocante, se sirva ratificar que la permanencia en la colectividad, el grupo central de todas las personas que participan de forma directa o indirecta en el sitio seguro que puedan ser relacionadas con las actividades y visitas establecidas en los artículos 139 a 139 quintes, 148 bis, 193 a 199, 400 y 400 bis del Código Penal Federal quedarán sujetas a lo que es estipulado en las instituciones legales aplicables en el entendido que las instituciones de seguro están legalmente impedidas para establecer una relación jurídica con personas relacionadas con muchas actividades y visitas, lo anterior de conformidad con el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y Disposiciones Generales y Gentes. Respuesta manifestada en la pregunta anterior. 26, agradecemos a la convocante confirmar sólo para el caso de que se llegara a otorgar el servicio por un plazo limitado, sin que la convocante obtenga el presupuesto para realizar el pago de primas correspondientes, se solicita a ésta, se sirva ratificar que la póliza y el contrato celebrado se dará por terminada anticipadamente y se reembolsarán al visitante adjudicado los gastos no recuperables en que se haya ocurrido durante un plazo en que el seguro o seguros de personas hubiera estado vigente. Favor de pronunciarse al respecto. No aplica el supuesto de la presente pregunta en virtud de que se cuenta con un presupuesto autorizado por la vigencia del seguro solicitado. Pregunta 27. Para efectos legales, para efectos de legalidad del presente procedimiento, se solicita a la convocante sirva ratificar que la contratación del seguro de personas objeto de este procedimiento no contraviene disposiciones legales en materia de austeridad. No las contraviene. Pregunta 28. En alcance a la pregunta anterior, agradecemos indicar la normatividad aplicable que sustenta la contratación del seguro de personas objeto de este procedimiento. Por favor de pronunciarse al respecto. Acuerdo de Ayuntamiento 592-2018-2021, sesión 43, de fecha 23 de enero de 2020. Pregunta 29. Agradecemos confirmar que se entregará al concursante adjudicado la información que se identificación del cliente para el expediente, el cual debe contener al menos datos generales, nombramiento o poder representante legal y identificación de representante legal para dar cumplimiento al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el entendido de que no contar con dicha información que no sea posible emitir la fianza. Es correcto. La información solicitada se entregará al licitante adjudicado. Por parte de esta aseguradora son todas las preguntas. Continuamos con las preguntas por parte de AXA Seguros. S.A.B. Cero. Pregunta número 1. Solicitamos de la manera más atenta indicar si el pago de la prima es contributario, es decir, si los asegurados contribuyen en algún porcentaje en el pago del mismo, no, la prima la paga el municipio. Pregunta número 2. Solicitamos al convocante confirmarnos que la CEDA de aceptación para participantes nuevos es de 70 a la básica 64 para beneficio e invalidez. Por favor, el contrato al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 18 de la compañía de seguros MECLA. Pregunta número 3. Estamos en el entendido que la población que se utilice para cotizar total del archivo de CEDA será la que emitirá, se emitirá en la póliza. ¿Es correcta nuestra apreciación? Es correcto. Sin embargo, se aclara que la póliza será autoadministrada y al final de la vigencia se realizarán los ajustes respectivos. Forma de pago y administración. Pregunta número 4. Favor de proporcionar la información relativa a la colectividad y a la colectividad asegurar el formato de Excel que contenga al menos la siguiente información. Nombre de asegurado, fecha de nacimiento, actividades o puestos que desempeñan, subgrupo al que pertenece cada uno de los asegurados, sueldo de los participantes y conceptos de integrado. Por favor, pronunciarse al respecto. La información solicitada se encuentra publicada en la página web de la licitación como anexo a la presente licitación. Pregunta número 5. Se solicita la convocante confirmar que incluir el recargo por forma del pago fraccionado mensual, temesal o semestral no es motivo de descalificación. Favor de pronunciarse al respecto. Favor de pegarse lo que señalan las bases del anexo 1. El pago será en una sola exhibición. Pregunta 6. Solicitamos de la manera más atenta. Nos ha proporcionado el reporte de siniestralidad de seguro de vida de las últimas tres vigencias anteriores que incluye al menos la siguiente información. Número de siniestro, fecha de ocurrido, fecha de reclamado, suma asegurada reclamada, suma asegurada pagada, cobertura afectada, causa de siniestro, periodo o fecha de corte, el reporte de siniestralidad. Así mismo mencionar si se tienen reclamaciones pendientes de pago y o rechazados. Favor de pronunciarse al respecto. La información solicitada se entregará a finalizar la presente junta clara. Pregunta número 7. Se solicita la convocante indicar si dentro de la colectividad se encuentra personal que tenga alguna incapacidad total y permanente y o parcial. Si es así, solicitamos nos proporcionen los nombres tipo de incapacidad y si serán aceptadas en el contrato de seguro y bajo qué parámetros quedarán asegurados. Favor de pronunciarse al respecto. No se encuentran nadie elaborando con dicho supuesto. Pregunta número 8. Se solicita la convocante confirmar sin base a condiciones adicional al dictamen presentado para la cobertura de invalididad total y permanente. Se podrá cumplir con la presentación de la compañía, las pruebas que la compañía solicite en los términos del artículo 69 de la ley sobre el contrato de seguro, así como todos los exámenes, análisis y documentos que sirvieron de base para determinar su invalididad vimos que la compañía evaluará por un médico especialista en materia. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 14 de la compañía de seguros MetLife. Por parte de esta compañía de seguros son todas las preguntas. A continuación, por parte de la empresa seguros, afirme SADCB, afirme Grupo Financiero. Pregunta número 9. Páfima dice, solicita al representante de Tepatitlán y con domicilio en la cabeza de la municipal. Al respecto, se pide amablemente a la convocante que nos permita brindar el servicio a través de nuestras oficinas ubicadas en Zapopo, en Jalisco. Por favor, pronunciarse al respecto. No es posible, obligatoriamente la compañía tendrá que tener un representante de la compañía de seguros dentro del municipio de Tepatitlán y Morelos, Jalisco. Entonces, ¿no aplica igual que lo de auto? ¿O que preferentemente sí? Bueno, la oficina mayor solicita que sí, en este caso sí sea por el tipo de seguro, que sí de preferencia tengan aquí una oficina en virtud de por los cheques que están. ¿Pero preferentemente o obligatoria? Obligatoriamente. ¿Aunque sea una licitación local y digan las bases que está abierta a todos los proveedores del estado de Jalisco? Es que no estamos hablando de la razón social, estamos hablando de la representación nada más. Necesitamos que haya un representante local, ubicado localmente para que pueda atender las necesidades de los deudos en caso de un fallecimiento y que no tengan que trasladarse a otra ciudad o tener que tener tiempos de espera por los traslados que... ¿Aunque se garantice el servicio? Eso es lo que se está solicitando y así es como necesitamos. De hecho, no hemos tenido problemas con las otras compañías en años anteriores. Perdón, ¿necesitamos comprobar que hay alguien, una gente establecida aquí con un comprobar a domicilio o nada más ponerlo en la carta que se encontrará con una gente ahí jurídicamente que procede? Bueno, la pregunta que yo te haría a ti es ¿cómo lo vas a garantizar? ¿Cómo me garantiría? ¿Con una carta que te garantice los tiempos de respuesta? Ahí sí, veanlo por lo político, nosotros estamos requiriendo eso porque normalmente quien va a hacer el uso, el disfrute de estos beneficios son los deudos y normalmente los deudos están en condiciones de duelo y de tramitologías que de repente suelen ser engorrosas y aparte de agregarle el trasladarse a la ciudad. No, no, sería nosotros. A lo que voy a decir es que si en autos lo están permitiendo y es mucho más sensible el tema en autos porque el siniestro es en el momento, el taller, las refacciones, en vida cuando lamentablemente fallecieron y no es como tan eminente la necesidad de que ahorita necesito que vengas y te presentes, o sea, mi agente se traslada en el momento o la compañía o quien sea necesario sin ningún problema para poder darle el servicio que necesitan los deudos, el apoyo para reclabar de formación o lo que fuera necesario, ¿no? El hecho es de que el seguro de autos es una licitación independiente y esto es otra cosa, entonces los requerimientos para estar, estas son las condiciones que se están solicitando puesto que ya tienen años trabajando de esta manera, entonces es por lo que debemos hacer, si es necesario obligatorio que tenga un agente aquí en el municipio, ¿con qué lo vamos a comprobar? ¿Sincomendante con la carta de que hay un agente aquí establecido o tenemos que hacer una comprobación en un archivo o un documento de acompañamiento de domicilio? Lo que se quiere es, digo, abonando lo que tú comentas, no es restarle la importancia, creo yo que, bueno, a mi opinión, no sé qué opinión del comité, el tema del fallecimiento es un poquito más sencillo que un auto, pues, porque como dice el oficial Mayor, trae un duelo, o sea, y estar gastando en transportes a otra ciudad y todo, pues... No, pero ellos no tendrían que gastar transportes a otra ciudad, o sea, el agente es el que se traslada aquí para darle la atención al... Yo creo que eso es su planaría si ustedes están de acuerdo, es con una carta como garantizando el servicio y obviamente que bajo la responsabilidad, igual, civil y hasta incluso penal en caso de que no va a entrar. Claro, claro, sí, o sea, el deudo no se traslada a nuestras oficinas, nosotros en toda el ciudad del servicio, el agente o su servidora nos trasladamos aquí, pues, junto a la reunión en donde ustedes me dicen. El origen de esta petición se sustenta y radica en que hoy se ocupa el agente y hoy esté aquí, nada más. Entonces, en eso radica todo. Me queda claro que en el tema de seguros automóviles, pues hay ajustadores en todos lados y hay un ajustador que maneja cinco o seis compañías y a todas les ajusta, y eso es una respuesta más pronta. Es algo similar, por lo general las compañías de seguros, por lo general, tienen representatividad casi en todos lados, tenemos la fortuna, ventaja de estar en una ciudad pequeña y a veces no puede ser así, pero sí va enfocado más que nada a la respuesta inmediata de cuando se dé la necesidad. Bueno, ahí no la tengan. Estamos a un lado de distancia, ¿no es? Señor Roque. Sí, gracias. Bueno, mi comentario es en lo siguiente. Cualquier tipo de trámite que se tenga que llevar a cabo para indemnizar a una familia de un seguro de vida por un deudo, o sea que son deudos, pues, todos tienen que ser en Guadalajara. O sea, teniendo representación o no, de todas maneras se tiene que llevar a Guadalajara la información y a Guadalajara va a llegar el cheque o la orden de pago o lo que sea. O sea, es decir, es muy entendible esta petición, yo creo que sí tiene un sustento por parte del municipio de darle el mejor servicio al deudo, pero también por otro lado es simple y llanamente ponerlo sobre la mesa a su consideración de que de cualquier forma, cualquier trámite se tiene que llevar a cabo en Guadalajara. Eso es nada más, lo que ustedes deciden es lo correcto y nos apegamos a eso. Es correcto lo que comenta, por la centralización de los trámites y de las oficinas, aquí no hay, sin embargo, el agente es el que lo hace, o sea, se realiza a través de la gente que teóricamente atiende aquí. La idea es que atiendan aquí a la persona en el momento que se requiere. Si se genera este compromiso, ¿se puede? Pues ahí no sé, jurídicamente si eso lo solvienta. Yo atiendo Lagos de Moreno, atiendo Tepic, y digo, afortunadamente puedo estar en dos horas, tres horas, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, entonces, pero también puedo, 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 este, tener un domicilio aquí, o sea, no es problema. No se trata de, a ver, te quede claro, no se trata de que haya un domicilio de que pongan en una oficina si no la tienen. No, 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 el, 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 el sentido de la petición no va en función de un domicilio. Por eso le decía, no, no, no hablo de una razón social y no de representatividad en una oficina, pero sí una persona que a través, con poder suyo, que obre y actúe con las facultades que se le puedan conferir aquí localmente, para una atención rápida y lo más pronto que se pueda en caso de una necesidad a los dedos. Este, sí, a ver. Gracias. Digo, ya para cerrar el tema, no sé qué les parece, lo ponemos en esta, en la, en la, junto al creador, se solicita una carta de compromiso bajo protesta de decir verdad, que se compromete en otorgar el servicio al municipio de Tepatrano de Muelos a través de un agente, un representante de la compañía, y admitiendo que en caso de incumplimiento, pues digo, las acciones administrativas ilegales que tengan. Sí, sí, porque la atención se ha aquí, o sea, si la gente se tiene que trasladar, el funcionario ya está mal en nosotros, porque la atención se ha aquí. Pero con carta bajo protesta de decir verdad de compromiso, ¿cuál es? ¿De acuerdo, oficina mayor? A ver, ¿sabó más tiempo de tesista en la tlaquetáquica? Totalmente. No, 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 no. A zapopas, nada más. Aclarado el punto. La autofiesta llegó aquí a 45 mil ciclistas. Perfecto, seguimos. Pregunta número 2. Se solicita amablemente a la convocante cuando un marquete que ha excluido de este seguro el personal jubilado o pensionado, es afirmativo. Pregunta número 3. Se solicita amablemente a la convocante especificar las actividades del grupo asegurable dentro de la institución. Se especifica en las bases y en sus anexos. Pregunta 4. Se solicita muy atentamente a la convocante, confirme que la administración, que la administración en caso de convertirse en fuerza, será autoadministrada, autoadministrada con ajuste normal al finalizar la vigencia, que el contratante deberá presentar el estado de asegurados al término de vigencia, que los consentimientos deberán ser recabados por el contratante debidamente llenados y firmados por los asegurados y entregados a seguros, afirme que sea de CV al momento de ocurrir el evento cubierto o a petición de la aseguradora a efecto de cumplir en la custodia tiempo y forma con lo establecido en el reglamento del seguro del grupo para la operación debida, así como requerimientos de información establecidos por la Comisión Nacional de Seguros en materia de este seguro en concordancia con las disposiciones legales aplicables. Favor de apelarse lo que señalan las bases, la póliza será autoadministrada, por lo que la compañía de seguros deberá de pasar periódicamente al ayuntamiento, en este caso oficinas de oficina mayor iniciativa, por las actualizaciones correspondientes. Pregunta 1 de 5. Se le informa a la convocante que no se aceptarán los formatos de los consentimientos de otras compañías y todos los asegurados deberán de llenar el formato de consentimiento de seguros, afirme que sea de CV. Favor de pronunciarse al respecto, se acepta la propuesta. Pregunta 6. Favor de aclarar si las condiciones y coberturas solicitadas en la presente convocatoria son las mismas que en las vigencias anteriores, de lo contrario indicar los cambios, sí son las mismas. Pregunta 7. Favor de proporcionar la siniestridad histórica detallada de los últimos 5 años por su grupo que contenga causa de siniestro y cobertura afectada, monto de pago, fecha de ocurrido, fecha de reporte, pago de pago, fecha de pago y estatus del siniestro. La información solicitada es encargada al final de la presente convocatoria. Pregunta 8. Así mismo se solicita a la convocante no proporciona el número de asegurados, la suma asegurada total y la prima pagada de los últimos 5 años con la finalidad de considerar la experiencia propia de este negocio. Favor de pronunciarse al respecto. La información solicitada se encuentra publicada en la página web de la licitación como anexo a la presente licitación. Pregunta 9. Se solicita nuevamente indicar el nombre de la institución de salud que emitirá el dictamen correspondiente para el caso de igualdad total y permanente y si se podrá debatir dicho dictamen. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 14 de la compañía de seguros MetLife México S.A. Pregunta 10. Se solicita confirmar si hay periodos de espera para la cobertura de invalidez deporte y permanente. No, no hay tiempo de espera. Pregunta 11. Se solicita indicar el número de personas que actualmente se encuentran en periodo de invalidez OT o tramitando su incapacidad. Ninguna. Pregunta 12. Se solicita amablemente la convocante el porcentaje de altas y bajas que ha habido en vigencias pasadas. No se cuenta con el dato. Pregunta 13. Se solicita amablemente la convocante proporcione por medio de la presente el estado de personas aseguradas con fecha de nacimiento, sueldo base, integrado y ocupación. La información solicitada se encuentra publicada en la página web de la licitación comunista de la presente y la licitación. Pregunta 14. Se solicita amablemente la convocante confirmar la vigencia solicitada para este seguro. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 13. es de la compañía de seguros MetLife México. Por esta compañía de seguros fueron todas las preguntas. Seguimos por parte de Chub Seguros México S.A. Pregunta 1. Se solicita amablemente la convocante confirmar si todos los asegurados son empleados activos o si incluyen jubilados son activos. Pregunta número 2. Se solicita amablemente a la convocante nos presenten en Excel la sinestabilidad detallada de las últimas tres vigencias conteniendo la siguiente información. Causa de siniestro, fecha de recurrencia de siniestro, fecha de aviso, fecha de pago y monto indemnizado. Información solicitada se entrega a la solicitud de la comisión. Pregunta número 3. Sobre el detalle de siniestros que nos presentan, apreciaremos aclarar si son casos ocurridos o solo pagados. Ambos. Pregunta número 4. Solicitamos de la base de asegurados nos indiquen quienes utilizan armas de fuego como herramienta de trabajo. El personal de seguridad pública con cargo de policía y oficiales de rango. Pregunta número 5. Se solicita amablemente a la convocante indicar el número y máximo de edades de aceptación requeridas por cobertura. Esta pregunta ya fue clara en la respuesta número 18 de la compañía de seguros MetLife. Pregunta número 6. Favor indicar si las coberturas solicitadas han sido iguales para los tres años previos o si han tenido cambio en indicar cuáles han sido. Son iguales. Pregunta número 7. Favor de indicar si a la fecha se tiene conocimiento de asegurados con alguna incapacidad temporal con el proceso de trámite y una incapacidad permanente. En caso afirmativo, se solicita la convocante proporcionar el detalle de dicho personal indicando nombre, fecha de nacimiento, así como la causa de origen de que originó la incapacidad. Ninguno. Pregunta número 8. Se solicita indicar el criterio de pago de la cobertura de invalidez a fecha de ocurrido cuando sucede el evento que provoca la invalidez. A. Perdón. Lo voy a repetir. Se solicita indicar el criterio de pago de la cobertura de invalidez. A. Fecha de ocurrido cuando sucede el evento que provoca la invalidez. B. Fecha de dictamen. Cuando es declarada la invalidez por parte de la institución de salud. Esa es la fecha de dictamen. Pregunta número 8. Se solicita amablemente a la convocante confirmar si existe en la base de aseguradas personas con cargos de elección popular o políticamente expuestos sin presidentes municipal, regidores y síndicos municipales. Pregunta 10. Se solicita amablemente a la convocante confirma que en caso de que mi representada resulte adjudicada, podrá designar un agente de seguros para la atención de la cuenta, esto sin que se represente algún costo adicional a la contratante y sin que mi representada deslinde responsabilidad contractual es de servicio y calidad de lo ofertado y con la finalidad de brindar una atención especializada al municipio de Querétaro. A favor de manifestarse al respecto. Se desecha la pregunta. La pregunta es que puede que esta pregunta está dirigida a la jurisdicción de otro municipio. ¿Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será necesario incluir listados y asegurados en la propuesta técnica? No, no es necesario. Pregunta número 12. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será necesario presentar costo por asegurado en la propuesta económica? No, no es necesario. Por parte del CHU, son todas las preguntas. Continuamos con las preguntas de General Seguro, que es SAB. Se solicita a la convocante ratifique que la vigencia de la póliza es de las 12 horas del 20 de febrero del 2020 a las 12 horas del 20 de febrero del 2021. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta número 3 de la compañía de seguros MetLife. Pregunta número 12. Se solicita a la convocante informar cuál será la forma de pago que tendrá la póliza, de información requerida solicitada se encuentra señalada en el apartado 20 de febrero del licitado informar el pago de las bases de la presente licitación. Pregunta número 3. Se solicita a la convocante que está enterado y de acuerdo que las pólizas de vida no llevan IVA, favor de pegárselo señalado en el renex uno de las bases. Las pólizas de vida no graban IVA. Pregunta 4. Se solicita a la convocante ratificar qué institución es la que dictamina la realidad total y permanente. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 14 de la compañía de seguros MetLife. Pregunta número 5. Se solicita a la convocante informar si la propuesta económica se presenta en un formato libre que la compañía elija o en su defecto informar si existe un formato especial para la entrega de la propuesta económica. Por favor de pegarse en formato del anexo 6, si bien recibido una columna de columna de izquierda a derecha, partida, cantidad, unidad de medida, descripción, precio unitario total para las columnas de unidad de medida y descripción deberá ser el siguiente. Unidad de medida, póliza, descripción, seguro de vida para los servidores públicos de confianza, de base y su pronomera del gobierno municipal de Tepatutlán de Marlos, Pregunta número 6. Se solicita a la convocante entregar la siniestralidad desglosada de los últimos tres años de vigencia y la información solicitada se entregará al finalizar la presente junta de la cladentórica. Pregunta número 7. Se solicita a la convocante entregar el listado de personal asegurar en formato Excel con nombre con fundamento del artículo 17, número 1, fracción 1, inciso A, de la Ley de Transparencia de la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, los nombres de los servidores públicos se consideran como información reservada, asentándolo exista el instrumento jurídico con la compañía de seguros ganador, por lo que esta información se entregará al visitante ganador. Por lo anteriormente expuesto, únicamente se entregará la información que se encuentra publicada para que las compañías de seguros puedan presentar su propuesta económica correspondiente. Pregunta número 8. Se solicita a la convocante informar a qué detenencia o institución de salud pertenece el Hospital de la Universidad de Tepatutlán de Marlos, Jalisco, ejemplo IMS, ISTE, etcétera, Secretaría de Salud. Pregunta número 9. Se solicita a la convocante que sea opcional que la aseguradora cuente con un representante de Tepatutlán con domicilio en la cabecera municipal. Esta pregunta ya fue la de la respuesta de la pregunta 1, 2, la compañera afirma. Pregunta 10. Se solicita a la convocante se aclare de acuerdo a anexo 1, insisto C, el beneficio de gastos funerarios por 15 mil, que puede ser de forma indemnizatoria, afirmativa. Pregunta 11. Se solicita a la convocante informar si la polista será autoadministrada. Es correcto. Se solicita a la convocante que se pronuncie sobre las edades de aceptación. Pregunta 12. Se solicita a la convocante que se pronuncie sobre las edades de aceptación para las coberturas básicas, doble, indemnización, invalidez total y permanente. Esta pregunta ya fue la de la respuesta de la pregunta número 18 de la compañía de seguros MetLife, México. Pregunta 13. Solicitamos a amablemente a la convocante. Nos ratifique a quién deben ir dirigidos los hechos del presente concurso. A favor de pronunciarse al respecto. A favor de apelarse lo señalado en el apartado 8 requisitos generales para participar de las bases de la presente licitación. Pregunta 14. Solicitamos amablemente a la convocante si cumplimos con el sobre apuntando lo siguiente. Carta manifiesto bajo la protesta de su verdad que nos apegamos y aceptamos la base del presente concurso. B. El anexo 1. C. Carta en formato libre, anotando el precio total con número y letra. D. Listado de personal adjudicado y el costo por asegurado. E. Escrito en forma libre, con costos proponiendo los tiempos y forma de pago, ya sea el trimestral o semestral o anual. A favor de pronunciarse al respecto. A favor de apelarse lo señalado en el apartado número 8 requisitos generales para participar. 9. Documentación y anexos señalados a partir de la página 17 de las bases de la presente licitación. No se admitirán escritos libres, más los señalados y escritos para agregar un valor al grado de la propuesta económica o folleto de los servicios ofertados. Pregunta 15. Solicitamos amablemente a la convocante. Sean tan amable de proporcionar el listado de personal asegurar, indicando nombre, fecha de nacimiento, puesto y RFC en formato excedente. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 7 de esta compañía. Son todas las preguntas por parte de esta compañía de seguros. Seguimos con Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banal. Pregunta número 1. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos. Pases asegurados. A favor de proporcionar la lista de personal asegurable para dicha propuesta en formato Excel y desglosando nombre, RFC, fecha de nacimiento, edad, ocupación y especificación del grupo partida que pertenecen, así como sus coberturas y beneficios adicionales. A favor de pronunciarse al respeto. Esta pregunta ya fue aclarada. ¿Quién es la respuesta de la pregunta número 7 de la compañía de seguros general de seguros? Pregunta número 2. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, pero no el párrafo. Bases asegurados. Le pedimos al licitante que nos indique si el seguro es obligatorio para el personal elegido y indicado. A favor de pronunciarse al respecto, el seguro es un error en general. Pregunta 3. Bases. Bases. Acción 4. Especificación del grupo. Bases vigencia. A favor de especificar cuál será la vigencia de la póliza requerida. A favor de pronunciarse al respecto. Esta pregunta ya fue clara de la respuesta de la pregunta número 3 de la compañía de seguros MetLife. Pregunta 4. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, bases, coberturas. Favor de ratificar si es correcta nuestra apreciación. Dentro del grupo. A. A asegurar. Solo se encuentra personal activo sin considerar a los jubilados. Esa es el objetivo. Pregunta 5. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, primer párrafo. Bases, coberturas. En referencia a los incisos A y B. A favor de especificar en el Estado cuáles de los asegurados portan armas o bien el porcentaje de estos. A favor de pronunciarse al respecto. Personal de seguridad pública, compuestos de policía y oficiales de rango de la misma dependencia. Pregunta 6. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, bases, coberturas. A favor de confirmar que en caso de que se cubra a personal licencia médica con o sin goce de sueldo, agradecemos, confirmen que el pago de primas de dicho personal será a cargo del convocante. A favor de pronunciarse al respecto. Negativo. La policía se integrará con la totalidad de colaboradores. Y pregunta 7. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, punto 9. Bases, cobertura. Solicitamos al convocante ratificar que las coberturas y validez total y fallecimientos son estudiantes. A favor de pronunciarse al respecto. No. No se ratifica. Pregunta 8. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, punto 5. Bases, coberturas. A favor de confirmar que para el caso de invalidez total y permanente la fecha de siniestro será establecida en el dictamen médico otorgado por la institución que dictamina. Por lo que se dice al respecto. Es correcto. Pregunta 9. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, punto 5. Bases, coberturas. Solicitamos al convocante ratificar que para la invalidez en caso de existir controversias en el dictamen expedido por la institución completa y la aseguradora podrá valorar la procedencia de dicho dictamen mediante un médico especializado y certificado en salud y trabajo con el historial completo de dicha invalidez. A favor de pronunciarse al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 14 de la compañía de Céspedes Meclay. Pregunta 10. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, bases, coberturas. A favor de indicar si a la fecha se tiene conocimiento y asegurados con alguna incapacidad temporal o licencia médica. En caso afirmativo se solicita la convocante proporcional el detalle de dicho personal indicando nombre, RFC o fecha de nacimiento y la colectividad y póliza a la que pertenece, así como la causa que originó la incapacidad. A favor de pronunciarse al respecto. No se tiene conocimiento de ninguno. Pregunta 11. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos, punto 6. Bases, edades de aceptación. Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de no encarecer la propuesta. Se limite la edad de aceptación de los beneficiarios de la forma que sigue. Fallecimientos sin límite. Invalidez de 15 a 64 años con cancelación a los 65 y en accidentes de 15 a 69 años con cancelación a los 70. A favor de pronunciarse al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 18. La compañía de seguros de MetLife, México. Pregunta 12. Bases, tracción 4. Especificaciones de lo requerido. Bases, favor de mencionar a detalle si a la fecha se tienen reclamos pendientes de pago. A favor de pronunciarse al respecto. Hay un caso que los familiares no han reclamado. Pregunta 13. Bases, tracción 4. Especificaciones de lo requerido. Bases, favor de confirmar que en caso de surgir y obtener reclamos pendientes de pago serán a cargo de la aseguradora que fue adjudicada en la vigencia de la fecha. Que ocurrió el siniestro. Por favor de pronunciarse al respecto. Afirmativo. Pregunta 14. Anexo 1. Propuesta técnica de definimientos. Bases. Se solicita amablemente a la convocante indicar el número de asegurados para cada una de las partidas y sus grupos de las últimas cinco vigencias. Por favor de pronunciarse al respecto. No se cuenta con esa información por el momento. Pregunta 15. Anexo 1. Propuesta técnica. Bases. Se solicita amablemente a la convocante indicar si las condiciones solicitadas se han mantenido sin cambio en las últimas cinco vigencias. Caso contrario, favor de proporcionar los cambios que se han realizado. Por favor de pronunciarse al respecto. Se tiene el dato de las últimas cuatro y son las mismas condiciones. Pregunta 16. Anexo 1. Propuesta técnica. Requerimientos. Bases. Generales. Sinisterialidad. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la información de sinisterialidad de las últimas cinco vigencias para cada uno de los subgrupos desglosando la información con los siguientes campos. Número de sinisterialidad. Cobertura afectada. Monto. Fecha de ocurrido. Fecha de reportado. Aparecimiento. Monto reclamado. Monto pagado. Por favor de pronunciarse al respecto. Se entregará al finalizar la junta declaratoria. Pregunta 17. Bases. Fracción 4. Especificaciones de lo requerido. Bases. Condiciones generales. Se solicita amablemente a la convocante ratificar que para todos aquellos conceptos no escritos en las bases de la presente licitación operarán las condiciones generales así como las exclusiones que operan para mi representada. Registrados ante la Comisión Nacional de Seguros prevaleciendo las condiciones particulares que solicitadas por el contratante. Por favor de pronunciarse al respecto. Se ratifica. Pregunta 18. Anexo 1. Propuesta técnica. Bases. Propuesta técnica. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que cumplimos con la oferta de propuesta técnica apegándonos a la Anexo 1 en lo correspondiente a la partida considerando las coberturas solicitadas incluyendo donde correspondan los cambios de la Junta de Declaraciones en caso contrario favorece a especificar o proporcionarnos el formato y características a seguir en favor de pronunciarse al respecto. Correcto. Pregunta 19. Anexo 6. Propuesta económica. Bases. Propuesta económica. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que cumplimos con la propuesta económica apegándonos a la Anexo 6 en lo correspondiente a cada partida incluyendo los cambios de la Junta de Declaraciones en caso contrario estimaremos de la convocante especifique o proporcionar el formato y características a seguir en favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta 20. Anexo 6. Propuesta económica. Fases. Propuesta económica. Estimaremos de la convocante ratifique que todo lo referente a precios unitarios se debe tender a la prima total por partida y por el periodo de vigencia la cual se deberá plasmar en el Anexo económico. Por favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta 21. Anexo 6. Propuesta económica. Fases. Propuesta económica. En alcance a la pregunta anterior estimaremos de la convocante ratifique que no será necesario incluir los precios por asegurado y en caso de requerirse solo la compañía adjudicada deberá representar el desglose en caso contrario agradeciremos se especifica y en favor de pronunciarse al respecto se ratifica. Pregunta 22. Anexo 6. Propuesta económica. Bases. Propuesta económica. Se solicita amablemente la convocante. Nos permitan ser sin ser motivo de descalificación incluir en la propuesta económica la leyenda que el seguro de vida no causa IVA. Lo anterior debido a que el seguro de vida no es causa de IVA. En caso contrario especifique. A favor de pronunciarse al respecto. Se permita. Pregunta 23. Anexo 1. Propuesta técnica. Requerimientos. Puntos 3. Bases. Forma de pago. A favor de confirmar que la forma de pago será anual. En caso contrario especificar. A favor de pronunciarse al respecto. Confirmado. Pregunta 24. Bases. Reacción 23. Requisitos y forma de pago. Bases. Forma de pago. Se agresará a especificar si la convocante incluirá al 100% la prima del seguro. En caso contrario. A favor declarar. A favor declarar. Afermativo. Pregunta 25. Bases. Reacción 23. Requisitos y forma de pago. Bases. Pago de prima. En el alcance de la pregunta anterior y en caso de resultar negativa agradeceremos. Nos indica el porcentaje de contribución del asegurado. No aplica esta pregunta porque ya se contestó con la anterior. 26. Bases. Fracción 23. Requisitos y forma de pago. Bases. Pago de prima. En caso de ser una póliza contributoria agradeceremos. Ratifico que la convocante será la encargada de recabar dichas primas y entregarlas al asegurado. En caso contrario. A favor especificar. En el mismo sentido que la anterior. 27. Pregunta 27. En el sumo propuesta técnica. Requisitos y punto tres. Bases. Favor de confirmar que la cotización se realizará con base en un listado de asegurados, sumas aseguradas y o beneficios presentados. Cualquier cambio en dicha base alterará el precio de la propuesta basándonos en las puertas y descortes exportados. A la convocante. Favor de pronunciarse al respecto. Favor de entregarse las bases. La posición administrada. Pregunta 28. En el sumo propuesta técnica. Requisitos y punto tres. Bases. Forma de pago. Agradecemos a la convocante ratifique que el precio del servicio del seguro no deberá ser menor al costo que implicará la prestación de los mismos. Por lo que si la propuesta resulta menor al precio que se está. El precio de esta se desechará por estimar la insolvencia. Favor de pronunciarse al respecto. Con fundamento en el artículo 59. Fracción quinta de la ley de compras gubernamentales. En la generación sin contratación de servicios. La convocante no podrá incluir requisitos que limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica. Por lo que se desecha esta propuesta por parte de la compañía de seguros en virtud de que cada compañía tendrá la libertad de presentar sus propuestas de acuerdo a sus políticas de venta. Pregunta 29. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si la documentación necesaria para la reclamación de las coberturas solicitadas será la que requiera la compañía adjudicada de acuerdo al artículo 69 de la ley sobre el contrato del seguro o la convocante indicará a sus favor de pronunciarse al respecto. La compañía conforme a derechos solicita la documentación. Pregunta 30. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indique si quedarán cubiertos las dos asegurados que sufran desaparición y no se pueda acreditar la muerte mediante su documentación como certificado de defunción o acta de defunción. Siento que para acreditar tal situación se presentará el documento que emita la autoridad competente con la declaratoria de presunción de muerte en la cual dictamine el hecho. Por lo que en caso de prescripción no se utiliza efectos ante la imposibilidad de establecer una fecha cierta de la muerte de una persona secuestrada o desaparecida se solicita amablemente a la convocante. Confirmar que la fecha que se tomará para los efectos del contrato del seguro en particular es aquella en que la autoridad competente lo determina. En favor del proceso respecto se confirma. Pregunta 31. Anexo 1. Propuesta técnica. Presunción de muerte en alcance a la pregunta anterior se solicita amablemente a la convocante de dos beneficiarios que los beneficiarios deberán presentar como requisito A. Copia certificada de la sentencia de presunción de muerte ante el juzgado competente. B. Copia certificada ante el registro civil de la inscripción de la sentencia de presunción de muerte. Favor de presunción al respecto afirmativo. Pregunta 32. Anexo 1. Propuesta técnica. En alcance a la pregunta anterior en caso de ser afirmativa se solicita amablemente a la convocante indicar si la clima será cubierta por la convocante por los familiares de la sentencia. Favor de presunción al respecto. La clima se ocurre. La clima la cubre la convocante. Pregunta 33. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si el suicidio se cubrirá habiendo transcurrido un año de vigencia del certificado únicamente para la cobertura de fallecimiento. No así para la muerte del accidente. Favor de pronunciarse al respecto. No aplica lo del suicidio en virtud de ser una póliza anual. Pregunta 34. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si la exclusión para la cobertura de muerte del accidente aplicará la que utilice la compañía adjudicada en sus condiciones generales. Por favor de pronunciarse al respecto. Se desconocen dichas condiciones. No nos podemos pronunciar al respecto. Pregunta 35. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar qué fecha se tomará como fecha de siniestro para la cobertura de invalidez total y permanente. La fecha de baja del asegurado en la colectiva asegurada o la fecha de autorización del dictamen de invalidez definitiva. Por favor de pronunciarse al respecto. La fecha del dictamen. Pregunta 36. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si el personal con licencia médica se reporta en el estado. Inicial de asegurado. Por favor de pronunciarse al respecto. Se integrará con la totalidad de los colaboradores del ayuntamiento. Pregunta 37. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar cuál sería el proceso en caso de que el asegurado hubiera reclamado la cobertura de invalidez total y permanente. Y falleciera en el proceso de cobertura de pronunciarse al respecto. El que derecho proceda. Pregunta 38. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de invalidez total y permanente. Aplicará algún revuelo de espera. Por favor de pronunciarse al respecto. Ninguno. Pregunta 39. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de invalidez y permanente. Se cubrirán padecimientos preexistentes. Por favor de pronunciarse al respecto. Se desconoce si estos existan. Por lo tanto deberán de estar cubiertos. Pregunta 40. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si las exclusiones para la cobertura de invalidez y permanente. Aplicarán las que utiliza las compañías adjudicadas en sus condiciones generales. Por favor de pronunciarse al respecto. Se desconoce dichas condiciones. Por lo cual no nos podemos pronunciar al respecto. Pregunta 41. Anexo 1. Propuesta técnica. Solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de pérdidas orgánicas la responsabilidad de la compañía en ningún caso excederá de la suma asegurada estipulada en esta cobertura aun cuando el asegurado se ofrece en uno o más eventos varias pérdidas orgánicas cubiertas. Por favor de pronunciarse al respecto. Arreglativo. Pregunta 42. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si la amputación de un debo debe ser mayor a dos falanges para que se considere pérdida total de miembro dentro de la cobertura de pérdidas orgánicas. Por favor de pronunciarse al respecto. Con dos falanges y considerada pérdida orgánica. Pregunta 43. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar qué tabla se usará para la cobertura de pérdidas orgánicas. Por favor de pronunciarse al respecto. La que conformaría lo que suceda. Pregunta 44. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si la cobertura de pérdidas orgánicas solo aplica en caso de accidentes. No así para enfermedad. Por favor de pronunciarse al respecto. Afermativo. Pregunta 45. Anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante indicar si los asegurados que ingresen después del inicio de diligencia serán reportados en el momento de su ingreso a la colectividad para contar con los datos en el sistema en caso de siniestro, aun cuando el cobro de la prima por ajuste sea el inicio de la vigencia. Por favor de pronunciarse al respecto. Se negociaría con la compañía adjudicada. Por parte de esta compañía son todas las preguntas. Seguimos con seguros y impulsa. ¿Esse algo que su financiera impulsa? Pregunta 1. A favor de confirmar vigencia. Esta pregunta ya fue clara en la respuesta de la pregunta número 3 de la compañía. Seguimos en la playa. ¿Es verdad? ¿Ya va a acabar? Ya. ¿Para pasar el petirio? Pata con el coseto suave. Pero ahorita sigue. ¿Esta está contestada? ¿Esta está contestada? ¿Esta está contestada? A ver. A favor de proporcionar el detalle de participantes en el formato Excel indicando nombre, fecha de nacimiento, género, categoría, suerte o mensual, incluyendo conceptos de acuerdo a su categoría para cálculo de suma asegurada y pensión en caso de jubilados y pensionados. Esta pregunta ya fue clara en la respuesta de la pregunta número 7 de la compañía de seguros general de seguros. Pregunta número 3. Dado que será una póliza autoadministral a favor de confirmar que al término de la vigencia se obtendrá la diferencia con el importe de la suma asegurada total reportada en el periodo finalizado a la que se le aplicará la cuarta media mensual por un periodo igual a la mitad del periodo anterior dando como resultado el importe del recibo, deudor o acreedor. Correspondiente a este concepto incluye que la ley ropa corresponda a modificaciones en las sumas aseguradas y bajas cuartas de asegurados. Afirmativo. Pregunta 4. Favor de indicar el presupuesto asignado para esta vigencia. Esa información la pueden encontrar directamente en la página de Transparencia del municipio de Tecacuquil, de Juan de Jalisco. Pregunta número 5. Favor de indicar si el pago de prima quedará a cargo del contratante. Afirmativo. Favor de indicar que los beneficios solicitados son básicos, son ida básico, muerte accidental y pérdida de miembro, gastos funerarios y incapacidad total y permanente. Favor de operárselos solicitados en el mes de una de las bases. Pregunta 7. En caso de solicitar beneficios de invalidez total y permanente, solicitamos amablemente poder establecer un límite de edad de aceptación para la cobertura de invalidez 64, ya que es la que se maneja en el mercado asegurador. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 18 de la compañía de seguros. Pregunta 8. Solicitamos a las convocantes ratificas que el pago de la suma asegurada de cobertura de invalidez y permanente excluye el pago de la cobertura de fallecimiento. No se excluye. Pregunta 9. En el anexo no establece la fuerza deberá para invalidez y cobertura de fallecimiento de forma vitalicia. Debemos entender que en caso de una reclamación por invalidez restiturada quedará además cubierta en forma vitalicia por un saludo de vida con la misma suma asegurada. Es decir, desean amparar la cobertura de extensión de pago de primas. Favor, pronunciarse al respecto. Afirmativo. Pregunta 10. Favor de proporcionar sinestabilidad a la tarea de los últimos 5 años, donde deberán incluirse números de eventos, coberturas afectadas, fecha de ocurrido y la suma asegurada pagada. Se entregará al finalizar la junta de clarectora. Pregunta 11. Favor de confirmar que las RSA son 250 mil pesos, 300 mil pesos, 100 mil pesos y 15 mil pesos. Afirmativo. Pregunta 12. Favor de proporcionar la prima pagada de los últimos 5 años. Se entregará la información al finalizar la junta de clarectora. Pregunta 13. Favor de indicar qué leyenda debe ir en cada una de las columnas del anexo 6 de Proporte Económica, ya que viene el poder encabezado en el recuadro negro. El siguiente es una de las columnas de izquierda a derecha, a partir de la cantidad, unidad de medida, descripción, precio unitario y total. Para las columnas de unidad de medida y descripción deberá de ser lo siguiente. Unidad de medida, póliza, descripción, seguro de vida para los servidores públicos de confianza, de base y historia unitaria del gobierno municipal de Catarquina de Moros Jalisco. Pregunta 14. En el anexo 1 establecen que en el último párrafo que la garantía de los artículos será por tantos meses. Pregunta por cuántos meses desean para la garantía favora de los concesos al respecto, favor de no considerar este apartado. Pregunta 15. En el punto de la reacción 19 de documentación establecen que todos los participantes deben incluir una carácter en la propuesta étnica y económica de papel monetario, por tener que esto indicado. Pero, pregunta, ¿esta carácter debe ir pegada por fuera de los sobres de la propuesta étnica y económica o dentro de los sobres? Por favor, concesos al respecto. Las carácter solicitadas en el apartado de documentación y de las bases deben ir pegadas en la carácter a los dos sobres con el que usted ahí mismo señala. Pregunta 16. Por favor de indicar si dentro del estado se están amparando pensionados con su traseo indicar en el estado quiénes son. ¿Son los trabajadores activos, pensionados no? Pregunta 17. En caso de estar amparando jubilados para ello, no aplicaría la cobertura de invalidez y seguros saldados. Por favor, indicarnos qué coberturas aplicarían. No aplica. Pregunta 18. Por favor, indicarnos la prima total con la cual fue adjudicada la cuantía de la vigencia actual. 844.447.65. Pregunta 19. Por favor, indicarnos si se cubre el suicidio. No aplicarse una por la misma. Es cuanto, señor. Muy bien, pues ayer le quedo a todas las preguntas que nos llegaron y ya se contestaron. No sé si nos pueden esperar cinco minutitos nada más para la acta. Ya tienen que saber nada más de qué finales unos detalles que nos quedaron y ahorita los pasamos para el urgenio. Quienes que se las vayan a entregar, los que se las entregaron. Es que fue lo que pudimos rescatar para que vayan viendo ahorita si tienen alguna duda poderla contestar premio a la firma de la acta. Es una hoja, ¿no? Gracias. Si me hace favor, ven. Gracias. Está bien. Ahí está. Vamos a dar lectura al acta. Comentarles, comentarles aquí al comité. Hay dos propuestas. Una, que omitamos las preguntas, debido a que ya se leyeron y son las mismas que mandaron y así se subieron al acta, excepto en las dos que tuvimos aclaraciones. Esas sí las leemos, donde habla de los licitantes de verdad, presentar una carta compromiso. Oye, les digo cuál. O darle lectura al acta, como ustedes consideren. No. Ok. ¿Se tomó esta votación? ¿Quién está de acuerdo de que se omita la lista de las preguntas? Por mayoría. Por unanimidad, más bien. Muy bien. Entonces, vamos a dar una lectura. Punta aclaratoria de la administración pública local de CUP, diagonal LPL, diagonal 004, diagonal 2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servicios públicos de confianza, de base y supernumeral del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Calixto. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día 6 de febrero del año 2020, en la sala de juntas de la administración de produría de Tepetlán de Morelos, Calixto, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepetlán de Morelos, Calixto, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones, contrataciones de seguros de Estado de Calixto y sus municipios, así como el artículo 163, 165 del reglamento de compra, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Calixto, se dio inicio a la justa aclaratoria de la legislación pública local ADQ-LPL-004-2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza de base supernumerable del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Calixto. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el licenciado Montes Monroy Mercado, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Tepetlán de Morelos, Calixto, el licenciado en contraria pública Escribidón Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Álvaro Sánchez Gómez, en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Teletorero, el licenciado José de Gestún Mauricio Vargas Gámez, sacerdote jurídico y bucal permanente de este Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Placencia Íñiga, director de la Produría Municipal, así como los invitados, el licenciado Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, como haya requiriente. En este mismo sentido y acto de presentación, se presentaron la ciudadana María Isabel Neri a la barrieta, representando a la empresa... O la barrieta. O la... Ah, perdón, si eso o la barrieta viene incorrecto, lo dije mal. En representación de la empresa de seguros a firmes S.A. de C.B., Ana Laura Robles Romero, representando a la compañía Chup Seguros de México S.A., al ciudadano Alfonso Rafael Navarro León, representando a la empresa ATSA Seguros S.A. de C.B., y Oswaldo Tamayo Rodríguez, representando a la empresa General de Seguros S.A. En este mismo acto se presentaron el ciudadano Jorge Felipe Do Moreno, representando a la compañía Tona Seguros S.A., en calidad de oyente, en virtud de nuevo presentar la carta de intención para participar, de conformidad a lo señalado por el artículo 63, facción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y prestación de servicios del Estado de Calixto y sus municipios, y además en lo señalado en los requisitos para participar, conforme a lo de las bases. La bienvenida tuvo cargo la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco, quien concedió el uso de la voz al licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del Comité de Adquisiciones, a la lectura de las preguntas que a las empresas interesadas enviaron en tiempo y forma, a través del correo electrónico y que le conformidad lo señalaba en las bases del apartado de la Junta de Declaraciones del inciso F. Únicamente se responderán a las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2, establecido en la presente convocatoria o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. En el área de requirientes será la responsable de dar contestación a las preguntas recibidas, por tal motivo también se le concedió el uso de la voz al licenciado Salvador Mora López, oficial mayor administrativo. Consecuentemente se les da, se les da, se contestan todas las preguntas que se hicieron y como son las líneas, nomás se les va a dar lectura a las que se modificaron, que fue una que fue por parte de la empresa de seguros Afirmes S.A.D.C.B., Afirmes Grupo Financiero, que fue la primera que preguntó esta. A lo mejor las otras empresas preguntaron, pero ya estaba contestada. La pregunta es la número 1. Página 18, anexo 1. Solitan representante el Tepatilán y con domicilio en la cabecera municipal al respecto, se pide amablemente a la convocante, nos permita brindar el servicio a través de nuestras oficinas ubicadas en Zapopancalisto, a favor de pronunciarse al respecto. La respuesta fue, todos los visitantes deberán de presentar una carta compromiso en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a brindar el servicio solicitado en la presente visitación, manifestando expresamente el compromiso y sometiéndose sin limitación alguna y aceptando la responsabilidad civil en caso de incumplimiento, deficiencias o omisiones. Y la otra pregunta que se me preguntó y se modificó fue la de... ¿Cuándo? No, no, no. Por parte de la empresa Seguro Sin Bursa CSA, Grupo Financiera en Bursa, la pregunta número 18 fue, favor de indicarnos la prima total con la cual fue adjudicada la... ¿Y cuántas vigencias tienen? Anteriormente teníamos una cantidad, ya se corrigió, la cantidad son 844 mil 897.65 pesos. Son las únicas dos. Se somete a votación, ¿correcto? Entonces pasamos a lo que vienen siendo las firmas. Ahora sí, ¿no? ¿Por qué? Ya se las presté, ¿vale? ¿No va a tener? Ahí va. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a acompañar. Quien quiera copias, se las facilita ahorita directamente Mari. O quien jefe y se las quiera bajar internet, ya van a estar luego. Gracias. Pero, ¿las de autos, la licenciada y parque especialidad, está en el portal? No, no. No, no, no. No, 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 de los cuatro. Ya lo juro, a las cuatro ya están listas. Gracias, ya, bien, gracias, lo aprovechó. Gracias, ya, bien, gracias. Yo sé que deberían las copias, ¿sí? Ah, ya lo traje. Gracias. Gracias, gracias.